¿Cuáles son las personas familiares que pueden usar una voz de ayuda y identificar eso no solamente en nuestra familia, sino en las personas que tenemos cercanas? Es algo que sí se da mucho en nuestra sociedad y es muy importante, ya que ustedes saben que la base de la sociedad es de familia, ¿verdad? Y nosotros no obtienen esas claves, aquí hay personas que ya tienen hijos, otras personas que son solteras que están empezando a formar su familia, y nosotros que tenemos casos cercanos a nosotros y que esta charla puede ser de mucha utilidad. Voy a dejar con ustedes la licenciada Daniel Rubén, que es la psicóloga del Seguro de la Clínica Componente en Barriol y le voy a estar acá en nuestra carta de esta charla. Tengan muy buenas tardes, el tema que vamos a desarrollar esta tarde es sobre lo que es la soldado de edificación de formas sutiles, ¿verdad? Hoy que estamos, ¿qué es lo que se escucha ahorita en el medio, en los medios que se están divulgando? Este día, el día de la mujer, el día de la mujer, bueno, felicidades verdad a todas, las que están presentes y las que no, que van a incorporar. De hecho, pues, el día de la mujer no es una celebración, ¿verdad? Hoy se conmemora un evento sangriento que sucedió en un mes de marzo, ¿verdad? Ya hace más de 10, 100 años, en las cuales 146 mujeres de una fábrica textil fallecieron, ¿verdad? A raíz de quemaduras de rumbes que se dieron por un incendio en una fábrica textil. De hecho, el color morado es porque estaban ellas con un tela morada, ¿verdad? Que estaban, ¿verdad?, fabricando. Entonces, de ahí viene, ¿verdad?, el hecho de toda esta situación. Ahora, la gran parte de estas mujeres que murieron eran inmigrantes, ¿verdad? Y no pasaban de los 20 años, ¿verdad?, eran mujeres jóvenes. Y además de eso, pues, también, ¿verdad?, ¿por qué se produjo esta situación? Porque los dueños, ¿verdad?, cerraron la fábrica y, este, por miedo a que les fueran a robar. Entonces, habían asegurado todas las entradas y del momento en que ellos quisieron abandonar el lugar, no pudieron. ¿Verdad?, entonces, a partir de ahí fue donde se hicieron cambios legislativos, ¿verdad?, laborales para hacer esas modificaciones, ¿verdad?, que no se estuvieran violentando los derechos de las mujeres. Y ahí fue donde se creó la fecha, ¿verdad?, que se decretó el 8 de marzo. Entonces, lo que, sobre todo, ¿verdad?, hace, hace énfasis en esta fecha es la lucha por los derechos de las mujeres, ¿verdad?, por la igualdad de las mujeres en nuestros medios. Y que esto nos recuerde, ¿verdad?, el hecho de poder seguir luchando por esa igualdad, ¿verdad?, porque hoy en día, pues, ya se ve aún más, ¿verdad?, los cargos en nosotros como mujeres en otros ámbitos importantes, cosa que antes, pues, hasta para votar, ¿verdad?, y mucha de la historia que ya conocemos sería limitada para nosotros las mujeres. Entonces, ahora, pues, ya eso ha ido modificando un poco a raíz de esos cambios legislativos que se han hecho. Bueno, vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es el tema, ¿verdad?, y en este caso, pues, vamos a ver una serie de diferentes tipos de lo que es los tipos de violencia, ¿verdad?, que se pueden desarrollar como concepto, ¿verdad?, tenemos que comprender todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el abuso o la intimidación que se produce en el centro de un hogar y que penetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar, ¿verdad? Entonces, este es un fenómeno que muchas veces se podría decirle que no es muy visible, ¿verdad?, porque en algunas ocasiones se esconde, ¿verdad?, ese tipo de maltrato por miedo, por vergüenza, por cualquier otro motivo, ¿verdad?, que podamos tener para que no, ¿verdad?, que eso no sea visto como algo negativo, ¿verdad?, o como algo que me pueda estar perjudicando a mí. Y, principalmente, pues, eso no respeta ningún tipo de condición social ni tampoco educativa. Quiere decirle que desde una persona que puede vender en su canasto, desde el mercado, hasta un médico, un ingeniero, puede estar atravesando por esta situación. Acordémonos que también no solamente se limita al seno familiar, ¿verdad?, sino también dentro de lo que es el área laboral, ¿verdad?, donde también se violentan muchos derechos por ser mujeres, ¿verdad?, por el hecho del estereotipo, ¿verdad?, de vulnerabilidad que tenemos. ¿Cuáles son los tipos, ¿verdad?, hay quizás dos de los principales que están, que es el maltrato físico, en el cual hay golpes, manotazos, patadas, talones de cabello, empujones. El físico, obviamente, pues, es el que más es maldicible, ¿verdad?, hay personas, hay un perfil de agresor que muchas veces busca lugares estratégicos donde golpear, para que no sea visible, ¿verdad?, para que no se vea. En otros casos, pues, no les importa, ¿verdad?, y mandan a su pareja, pues, con los moretones, ¿verdad?, dados en el rostro o en los brazos, que son muchas veces donde a veces se alcanzan a ver. Y lo del rostro, pues, no se viene. Y, lamentablemente, a veces, ¿verdad?, uno mismo de mujer, por el miedo, por la vergüenza, encubre que el hecho de un golpe pueda deberse a una caída, ¿verdad?, un golpe accidental, pero a veces los golpes son bien característicos y no siempre se pueden hacer solos, ¿verdad?, no siempre lo podemos hacer solos. Entonces, ya llevan esa característica, ¿verdad?, de haber sido agredido. La parte emocional, psicológica, que es prácticamente el maltrato, que no se ve, pero que es el más fuerte, porque las secuelas y las cicatrices quedan y marcan, ¿verdad?, la vida de la persona y más aún, ocasionan algún tipo de trauma, ¿verdad?, o desencadenan algún tipo de trastorno. Llámese a este una depresión, un estrés post-traum, ¿verdad?, un estado de, un trastorno de ansiedad, dentro de lo que son los más característicos trastornos que se pueden desarrollar, ¿verdad?, cuando se está viviendo bajo esta condición de violencia. Está el patrimonial, ¿verdad?, que muchas veces no se toma muy en cuenta este, porque no es una agresión, ningún golpe, no es un daño, pero sí es un daño material, ¿verdad?, porque cuando estamos hablando de maltrato patrimonial es cuando se sustraen documentos personales, ¿verdad?, ya me se leó una escritura, ¿verdad?, sus propios documentos, que muchas veces pueden ser objeto de esconderlos, de dañarlos, de quemarlos, ¿verdad?, entonces también estamos hablando de ese tipo de maltrato que es el patrimonial. Ahí hay algunas de las consecuencias, ¿verdad?, que se pueden desencadenar o se pueden desarrollar cuando se está viviendo bajo esta condición. Inicialmente muchas veces no se ve como algo nunca, la parte emocional o la parte de las consecuencias psicológicas se ven como algo perjudicial o algo que no pueda acarrear, ¿verdad?, una complicación, porque es como que tenemos la cultura del hecho de decir, lo emocional no es tan importante, ¿verdad?, esto ya va a pasar, una vez pase el tiempo lo va a curar, pero lamentablemente e inconscientemente nosotros reaccionamos, ¿verdad?, ante las situaciones que estamos viviendo emocionales y de igual manera también presentamos síntomas conductuales, ¿verdad?, a través de nuestro desenvolvimiento. Dicen que si una persona, queremos saber cómo está la salud mental, tenemos que ver su conducta. Muchas veces reaccionamos violentamente, a veces reaccionamos a la defensiva, a veces andamos como muy insuficaces, ¿verdad?, o nos asustamos fácilmente. Entonces, esto, ¿verdad?, puede venir de situaciones que estemos viviendo. Y ahí se menciona, ¿verdad?, el primero que es el trastorno de estrés postraumático crónico. Una persona que ha venido siendo violentada, incluso desde su infancia, por sus papás, por una persona ex, porque se crió con la abuelita y la abuelita la agredía, ¿verdad?, o la tía, o quien se haya criado con su propio papá, ¿verdad?, viene, vive ese trastorno, conoce a su pareja y se encuentra como, ¿verdad?, como trastorno de maltrato, ¿verdad?, y esto continúa y se sigue dando, ¿verdad?, y esta persona viene desde la infancia atravesando por esta condición en la cual siente que no sale de ese ciclo, ¿verdad? Y entonces, cuando presenta ese trastorno de estrés postraumático, esto se puede manifestar cuando la persona anda muy tensa, cuando a través del sueño, ¿verdad?, experimenta como que se están viviendo nuevamente los episodios de maltrato. Entonces, lo reviven, ¿verdad?, llamarlo como estrés postraumático es revivir la experiencia, ¿verdad?, de estar viviendo, de estar experimentando el episodio de maltrato. Entonces, pueden imaginarse ustedes solo el hecho de saber de que a una hora determinada de fulano, ¿verdad?, o el agresor va a llegar, ya sea tomado o va a llegar ya con la intención de agredir, ya crea en la persona, ¿verdad?, un estado de ansiedad que sigue, ¿verdad?, un trastorno de ansiedad y que la ansiedad como se manifiesta. Para algunas personas que tal vez no lo hayan experimentado y nunca han sentido un trastorno de ansiedad, no precisamente porque estén pasando por una experiencia de biomedicidad familiar, lo va a experimentar como una sensación de inquietud, de desesperación, de intranquilidad, que comúnmente como se describe, ¿verdad?, el episodio de ansiedad, se puede también estar experimentando ya con síntomas físicos como mareo, mucha gana de urinar, este, taquicardia, la palpitación del corazón, pero ese es el estado, ¿verdad?, de saber de que la persona va a llegar a golpearla nuevamente, ¿verdad?, que va a llegar como una agresión y aquí estoy hablando de golpes, pero muchas veces el pasar frecuentemente, ¿verdad?, que le estén diciendo, son una tonta, son una buena para nada, ¿verdad?, lo que vos decís no sirve, aquí callarte, ¿verdad?, aquí no opinés, aquí tu opinión no vale, y empezar a sacarle, ¿verdad?, su disminuido o su nivel, ¿verdad?, de preparación también, ¿verdad? muchas veces entre las parejas, a veces, uno de los cónyuges, muchas veces puede haberse, haber sido usted profesional y la pareja no, entonces ya eso es, me das pena, ¿verdad?, es que miras y también te sabes comportar, ¿verdad?, este, me avergonzas delante de mis amistades, entonces no te llevo porque vos vergüenza verás cuando salís por mí, o a veces, muchas veces andan en un centro comercial y se dignó, ¿verdad?, de comprarle algo y mirá, mírate bien en el espejo, mirá que, ¿cómo estás?, mirá que ni te ves bien, ¿verdad?, entonces son situaciones que muchas veces ahí van, ¿verdad?, y muchas veces guardándose, porque no se dice nada, porque no se expresa por temor a la pareja, es que si le digo algo me va a golpear, es que si le digo, y entonces trata de humillar delante de las demás personas y se van dejando pasar porque si no me cena, no me quiere, porque si no me dice nada, porque no le interesa, ¿verdad?, y muchas veces ese fenómeno se va dando. La reacción al estrés agudo, ¿verdad?, que es un tanto estar bajo ese nivel de tensión, el trastorno adaptativo, que este se da comúnmente cuando se pasa, ¿verdad?, de un estado a otro, estamos hablando de no haber experimentado una situación de violencia y de repente, ¿verdad?, empezar a sentir, ¿verdad?, cómo la persona empieza a agredir de diferentes formas. Y la depresión, después que ya no podemos hacer nada, ¿verdad?, cae la persona en un estado de decir, ¿verdad?, yo prefiero mejor morir, ¿verdad?, o prefiero, este, ya no me motiva nada, ¿verdad?, si me iría a creer tanto lo que la persona me decía, ¿verdad?, que me siento que no va al botar. Entonces se afecta que ahí no está mucho lo que es la parte de la autoestima, y la autoestima la tenemos todos, hombres y mujeres, ¿verdad?, entonces a veces la persona agresora sabe dónde tocar, sabe qué punto, es clave cuál es la debilidad, ¿verdad?, de la pared para tocarse ese, ese, esa área, ¿verdad?, y dañar. Entonces, las consecuencias, ¿verdad?, psicológicas se dan. Lo que pasa es que muchas veces se va dejando pasar, ¿verdad?, no se busca ningún tipo de ayuda, y llega un momento en que yo, bueno, si acaso se deja la pareja o se rompe el ciclo, ¿verdad?, el ciclo de la violencia, se logra ver, ¿verdad?, de descubrir cuáles son sus cualidades realmente que la otra persona opacó, que la otra persona pisoteó, ¿verdad?, porque hay un momento en que tanto me lo dijeron que me lo llegué a creer, aunque, ¿verdad?, definitivamente tenga muchas cualidades y tenga la capacidad de poder salir adelante, ¿verdad?, eso en el caso de la parte de pareja, ¿verdad?, pero sabemos también de que el acoso, el maltrato también se da en áreas laborales, ¿verdad?, que si nos aprovechamos muchas veces de nuestro, de un, de un, de un puesto, ¿verdad?, o de una autoridad que tengamos para mi subalterno, ¿verdad?, es que si tenés algo conmigo, ¿verdad?, y vas a estar bien, no te va a faltar nada, vas a tener privilegios, ¿verdad?, y empieza el acoso, ¿verdad?, y muchas veces el temor a hacer despedida, a la necesidad que muchas veces se tiene por los hijos, ¿verdad?, llamémosle así, se accede, ¿verdad?, y se oculta, y eso es lo peor, ¿verdad?, que aparte de todo, se oculta, andamos cargando con ese pez de, 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 de no decir contable a nadie lo que estamos pasando, aunque no esté de acuerdo, ¿verdad?, entonces, el, 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 de igual manera también se, se pueden presentar, ¿verdad?, muchas, muchas situaciones, muchas reacciones emocionales, ¿cuáles pueden ser algunos de los síntomas, verdad?, que evidentemente pues también se van presentando, es la dificultad para concentrarse, pérdida de interés por actividades, ¿verdad?, casi uno de los síntomas muy, muy característicos de la depresión, ¿verdad?, de perder el interés por las actividades, ya no siento motivación, ¿verdad?, por hacer, porque el estar sumergido, el estar bajo una situación de violencia, ¿verdad?, me hace sentirme que ya no encuentro motivos por el cual vivir, motivos por el cual yo poder superarme o ver qué estrategias puedo llegar a tener para poder salir de esto, la sensación de futuro desolador, es que si me dejo, ¿qué va a ser de mí?, ¿verdad?, y ya no soy nada sin la persona, recuerdo intrusivo, ¿verdad?, de la experiencia prolongada, en estar, ¿verdad?, nuestro pensamiento está solamente enfocado en eso, evitación de sentimientos y pensamientos también, ¿verdad?, como puede ser demasiado obsesivo el pensamiento, también puede ser de evitar, ¿verdad?, de reprimir o de olvidar lo que me está pasando, y no reconozco obviamente los sentimientos o las emociones que estoy experimentando, la sensación de fracaso personal, ¿verdad?, una de las cosas que más también afecta, ¿verdad?, por el hecho de decir fracasé como mujer, ¿verdad?, porque no tuve la capacidad de mantener o sostener mi hogar, o fracasé como profesional porque pues no supe cuidar mi trabajo, la detención de redes sociales y familiares, ¿verdad?, que muchas veces la persona que agrede amenaza, ¿verdad?, entonces le molesta que usted visite o frecuente a sus familiares, que usted tenga amigo o amiga, ¿verdad?, la quiere solo para usted y para nadie más, ¿verdad?, y por lo que se está produciendo no quiere que las demás personas se le encuentran, ¿verdad?, porque está solamente dentro del núcleo, y la pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad?, la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad?, la capacidad de poder decir qué es lo que yo quiero hacer, entonces, ¿por qué?, porque se le enó y se le, se le, se le, se le, hicieron, ¿verdad?, que usted llegara a creer de que no puede hacer las cosas, que no tiene ni siquiera capacidad de cuidar su crecimiento, ¿verdad?, entonces, se llega a perder todo eso. Hay alteraciones de todas las áreas de la vida cotidiana, ¿verdad?, sabemos de que la parte familiar, social, educativa, ¿verdad?, son las diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, entonces, aquí hay alteración, ¿verdad?, de toda la vida cotidiana, porque si yo me siento mal en eso, también me afecta en otra área, ¿verdad?, y así empiezo a tener dificultades en las diferentes áreas en las cuales me desenvuelto. Y hablábamos de la autoestima, que se ve sumamente dañada, y la responsabilidad aprendida de la situación violenta. A veces, a creer de que yo tengo culpa, de que la persona se comporte así, es que yo provoco, ¿verdad?, es que yo hago que se enoje, es que si me empujó y me golpeó fue porque yo me atravesé, es que solo me quería, o solo me quería tocar, la misma que la tocó, la aventó por allá, ¿verdad?, los niveles de enojo o de ira que muchas veces se puede experimentar, nos puede hacer que con un disque medio empujón, ¿verdad?, o medio la quisieron tocar, la llegaron a aventar contra la pared. La sensación de fracaso por no dar el paso para romper el ciclo, ¿verdad?, que es una de las cosas que muchas veces frustra y se mantiene en la misma situación. La culpa, ¿verdad?, el sentimiento de culpa, que ya está muy relacionado a la parte de que yo provoco, yo me porto mal, por eso es que me se enoja o por eso es que actúa la persona de esa forma. La convivencia con una persona que de forma reiteradamente intenta convencerte que es una inútil, que no sirve para nada o incluso anula su capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, esa convivencia constante, ¿verdad?, llega a hacer que definitivamente nos creamos, ¿verdad?, todo lo que se nos ha dicho. Y como les decía anteriormente, si venimos ya con un historial, ¿verdad?, de nuestra infancia marcada, ¿verdad?, todavía es peor, llega a caer en una sumisión, ¿verdad?, tremenda y una gran dependencia, un apego, una dependencia afectiva y emocional hacia la persona. Es que si no me golpea, es que si no me cela, es que no me quiera. Y la parte de la necesidad del amor y afecto, ¿verdad? Y que muchas veces, como seres humanos, a veces tenemos, ¿verdad?, esa necesidad de que alguien nos quiera, que alguien nos acepte. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, llegamos a hacerle caso al primero que nos atraviesa. Bueno, no sabemos muchas veces cómo es esta persona, pero por la necesidad de retener, la necesidad de apego, ¿verdad?, de la necesidad de ser amados y queridos por alguien, llegamos a aferrarnos a esa persona, ¿verdad?, y eso nos hace que nos mantengamos en ese sitio. Hay otros síntomas también, ¿verdad?, como en el área laboral, que se pueden presentar en el ausentismo o abandono del trabajo, ¿verdad?, principalmente si viene de la parte del lugar, ¿verdad?, de estar llegando constantemente con moretones, ¿verdad?, mejor tomo la decisión de ir a trabajar, porque viene la pregunta, ¿verdad?, ¿y qué te pasó?, ¿y qué está pasando?, ¿verdad?, y para no sentir esa interrogativa, ¿verdad?, de parte de la compañera o compañero de trabajo y ocultar siempre la situación que está viviendo, ¿verdad?, 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 abandonar. O muchas veces sí está dentro del acoso, ¿verdad?, o la violencia, si está dentro del trabajo, definitivamente hay un momento en que se abandona, ¿verdad?, y se retira. En la parte social, la limitación es para relacionarse con otras personas, es que no me siento segura de mí misma, me siento criticada, me siento amenazada, como así estoy acostumbrada a sentirlo de parte de mi pareja, así siento que también los demás me buscan y que los demás me hacen sentir que no puedo, ¿verdad?, que no tengo la capacidad, que no soy capaz, ¿verdad?, la autoconfianza y la, y la, y la, y la parte de la, de la, de la, de la autoconfianza y la seguridad de sí misma. El tiempo libre, ¿verdad?, muchas veces el aislamiento, el control, porque ahí estamos, ¿verdad?, ¿y dónde estás?, ¿y a qué hora vas a venir?, y muchas veces hay pareja, ¿verdad?, que ponen a los niños de por medio, para que sean ellos los que les estén informando con quién salió, a dónde salieron, que si iba algún fulanito con ustedes, ¿verdad?, y para que los niños se, 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 se mantengan informando, ¿verdad?, cada paso que se le da. Entonces ya los niños se ocupan como, como ese, ese medio. Y el control, ¿verdad?, por teléfono, realizándole cada cosa que usted tenga en su teléfono, los trámites legales, ¿verdad?, que también se pueden ver afectados, y juicios, ¿verdad?, acordémonos que también, ¿verdad?, en medio de cuatro caballeros que están presentes también hay violencia contra los, hay caso, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente se da más, ¿verdad?, de las mujeres, por eso es que muchas veces las estadísticas van más enfocadas al, al, al maltrato y a la violencia contra la mujer, ¿por qué? Por la vulnerabilidad, ¿verdad?, que hay hacia ellas. En la parte familiar, ¿verdad?, la afectación con los hijos, porque es una, una marca que, que, que se da terrible, ¿verdad?, en ver. Yo a veces difiero de la opinión de que, ¿qué puede ser mejor?, ¿que el niño esté viendo, viviendo y experimentando la violencia, o que experimente el proceso de la separación, cuando definitivamente ya no se puede cumplir? Y muchas veces no, es que, yo quiero que mi hijo no vea siempre juntos, es que él tiene que ver las dos figuras de autoridad, las dos figuras de, 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 padres, aunque usted experimente todo lo que tenga que experimentar, pero el niño escucha, el niño se fija, y no crean que, 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 que porque está chiquito no se da cuenta. A veces nosotros como adultos disminuimos la capacidad que el niño pueda tener para captar y para absorber todo el daño que observa dentro de un hogar. Eh, y ahí ustedes pueden ver que muchos, eh, niños vienen a resultar con problemas de ansiedad, ¿no? ¿Verdad?, el niño se vuelve demasiado, eh, demasiado con conductas pegajosas, se les llaman, ¿verdad?, que quieren dárlo con usted, no quieren que que, 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 que lo deje solo, eh, presenta miedos, o muchas veces también puede, eh, volverse demasiado perruchudo, ¿verdad?, cambia la conducta, eh, o también presenta problemas ya de, 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 de control de esfíter, ¿verdad?, se orina, se defeca, ya una edad que no le, que, que no debería, ¿verdad?, todo tiene su, establecido su edad, pero, ahí vamos cayendo en otros errores, ¿verdad?, porque queremos conducta de los niños y a veces queremos corregir pasando, 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 estando, eh, pasando por las, pasando por la situación en la que se está, de la violencia y a la vez, ¿verdad?, la parte de la, del comportamiento conductual del niño o de la niña. Las respuestas negativas de allegados, ¿verdad?, muchas veces ocultar la situación. De pareja, ¿verdad?, la desconfianza para establecer relaciones de pareja, ya después que usted queda con una experiencia como esta, ¿verdad?, ya usted cree y siente que todo, todo va a ser igual, ¿verdad?, y que si encuentre otra pareja va a ser lo mismo, entonces, eh, se entre en esa desconfianza o se establecen relaciones, ¿verdad?, y ahí estamos, ¿verdad?, con, eh, 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 experimentando, ¿verdad?, lo mismo con la otra persona. Eso por lo que respecta es la parte de la teoría. No sé si ustedes ya conocen o han escuchado lo que es el ciclo de la violencia. ¿Cómo se ve este fenómeno de llegar a caer nuevamente en el maltrato y estar cayendo en el maltrato constantemente? No. Vaya, se inicia, no sé si lo... Se inicia, la primera fase es acumulación de tensión, el enojo, las discusiones, principalmente las discusiones, la parte de la discusión, ¿verdad?, y que se hacen frecuentes y que se están dando constantemente. Ahora, eso como no llegamos de alguna manera a resolver el conflicto, se está acumulando, ¿verdad?, y es como la molestia, el enojo, de todos los días, ¿verdad?, o de todo el día. Eso como para, como primera fase. Luego viene otra, que es la explosión violenta y agresión. Ya no se aguanta más y entonces explota tanto del mal como también físico, ¿verdad? Ya hay agresión psicológica, ya hay agresión física también a la vez. Y luego entramos a una tercera. Cuando se entra en la tercera fase, la persona que ha sido la que está agrediendo empieza con un sentimiento de culpa y de arrepentimiento. Es que perdoname, es que disculpame, ¿verdad? Yo no te quise decir eso. Es que yo no quería dañarte. Es que yo solo te empujé, vos te calliste, ¿verdad? Pero perdoname, ya no va a volver a pasar, ¿verdad? Te prometo que ya no va a volver a pasar. Y entonces empezamos así, ¿verdad? Lo veo arrepentido. Veo que me lo está diciendo de corazón, ¿verdad? Y volvemos nuevamente a lo que es la reconciliación. ¿Verdad? Hay una reconciliación. Te llevo flores, ¿verdad? Te llevo lo que a vos te gusta. Te voy a comprar algo, ¿verdad? Hoy te compro lo que me has dicho de la cartera aquella bonita que viste, ¿verdad? O la blusa aquella que me dijiste, hoy te la voy a comprar. ¿Verdad? Arrepentido, ¿verdad? Por esa situación. Caemos en la reconciliación. Hay diferentes formas de reconciliación, ¿verdad? Entonces, pero la persona busca su estrategia. Y luego viene un aparente calma, ¿verdad? Se calma todo, ya pasó, ¿verdad? Estamos contentos, hay armonía. Y volvemos otra vez a empezar a experimentar esa situación de acumulación de tensión, ¿verdad? Y se vuelve a dar. Y volvemos a pasar por ese mismo ciclo, ¿verdad? Ahí es donde se cumple el ciclo. Por eso se llama el ciclo de la anorexia. ¿Verdad? Cumulación de tensión. La parte de lo que es la explosión violenta. Culpa, arrepentimiento. ¿Verdad? Luego venimos con la otra fase de reconciliación y aparente calma. No sé si hay alguna preguntita, algún comentario, hasta ahorita. Gracias.